Buenos días, esta mañana por parte de Fiscalía General de la República hemos comparecido con la finalidad de entrar a la vista pública contra el señor René Figueroa y su esposa Cecilia Coronado Alvarenga de Figueroa, ambos procesados por el delito de lavado de dineros y activos previsto y sancionado en el artículo 4 de la ley contra el lavado de dineros y activos. El dinero por el cual está en contexto esta audiencia es por 3.7 millones de dólares. Esta mañana se va a discutir sobre el tema de la responsabilidad penal y en cuanto a los 3.7 millones por el tema de la responsabilidad civil, Fiscalía esta mañana trae para comprobar o probar más bien lo que la responsabilidad de ambos imputados, prueba de carácter testimonial, pericial y documental. Fue a través de unas sociedades, en este caso de radiodifusión y estuvo relacionado también en el caso de Elías Antonio Saca, esto durante esa administración presidencial en la cual el señor René Figueroa pues estuvo bajo el cargo de ministro y hubieron ciertas cantidades de dinero que él percibía que fueron utilizados para otras sociedades que crearon junto con su esposa, en este caso Nueva Orleans y Sociedad de Gris. Entonces eso es lo que se va a aprobar esta mañana para determinar la responsabilidad penal y civil de ambos imputados. ¿Cuál es la perspectiva de la que sería para este caso? En este caso pues con las pruebas que he mencionado anteriormente pretendemos probar la responsabilidad penal, que ambos imputados sean condenados y pues posteriormente sabremos si hay la posibilidad de una salida alterna, que sería el procedimiento abreviado. Los acuerdos pues los sabríamos posterior a la audiencia. ¡Gracias!